Creo que es un hecho que el tren de altas prestaciones avanza en Navarra. No hay más que coger la autopista y ver, efectivamente, cómo las obras –es un hecho porque hay que verlas– avanzan en nuestra comunidad. Y lo hace, además, desde un compromiso firme e incuestionable por parte del Gobierno que presido y también por parte del Gobierno de España. El año pasado, el año 2022, fue el año de mayor inversión ejecutada en las obras del tren de altas prestaciones en Navarra, cerca de 70 millones de euros. Una cifra histórica. Nunca antes se había ejecutado semejante inversión en la comunidad. Nunca. Si observamos la evolución de la inversión ejecutada en las obras del Corredor Navarro de alta velocidad, desde sus inicios, allá por el año 2011 hasta el año 2022, vemos cómo se comenzó con una inversión de 160.000 euros y el año pasado lo cerramos con una inversión ejecutada de 69,2 millones de euros. Creo que es un dato, sin duda, para reflexionar. En el periodo 2011-2018, un periodo de ocho años, se invirtieron 73 millones de euros. En el periodo 2019-2022, los últimos cuatro años, se han invertido 160 millones de euros. Estos son los datos, estos son los hechos y estas son las realidades. Cuando digo que la política son hechos, me refiero precisamente a esto. De poco valen los discursos si no se acompañan de hechos y de realidades. Y este es un claro ejemplo, como hay otros, como, por ejemplo, el Canal de Navarra. Evidentemente, esta tendencia inversora se tiene que consolidar en los próximos años. No hay que quedarse aquí, sino tenemos que seguir, al menos con este nivel de inversión, que será, además, cuando las obras lleguen a Pamplona y a Tudela y cuando se defina la conexión también con la Y vasca. Hoy aquí tenemos que hablar también de la oportunidad que suponen los fondos europeos, esos Next Generation, porque gracias a la llegada de estos fondos vamos a impulsar, más si cabe, esta infraestructura en nuestra comunidad y vamos a poder anticipar su puesta en funcionamiento provisional en el trazado que sea posible inicialmente en el tramo Castejón-Campanas.